10 y 9 minutos de la mañana, seguimos con más información porque con una campaña innovadora y vanguardista destinada a promover el disfrute responsable, el Ministerio para el Turismo nos demuestra porque estas vacaciones de 2013, Venezuela, es el destino más chévere. A las maravillas naturales de Venezuela, en minutos... Como un mágico viaje en el túnel del tiempo, el Hotel Alba Caraca se transforma en el aeropuerto. Los invitados al chequearse cual turistas nos dan sus recomendaciones. Recomendaría mucho la sabana, muy bonito, las playas venezolanas son bellísimas, Margarita, Puerto la Cruz, Cumaná. Hay diversidad de lugares en Venezuela que uno puede disfrutar. Para mí el destino más chévere es Anzuategui porque en Anzuategui nací, en el Tigre. Siempre el oriente del país tiene un significado especial para quienes nacimos en el oriente, pero tiene razón el ministro Izarra cuando hace esa invitación a los llanos. Vamos a conocer los llanos esta temporada, forma parte de nuestra venezolanidad, es un destino diferente, vamos a esa aventura. Para mí el destino más chévere de Venezuela es Margarita por sus hermosos atardeceres porque allí crecí y porque, bueno, es uno de los sitios más visitados de nuestro país. Ya preparados para el vuelo, la campaña pensada para esos 17 millones de temporadistas explica los puntos principales en los cuales se abocará. Mejorar la calidad de oferta turística, promocionar destinos no tradicionales, hacer más eficiente la red de hoteles del Estado y ampliar las opciones recreativas. Si revisamos algunos datos estadísticos, el 93% de los turistas que visitan Venezuela en encuestas que nosotros hacemos en conjunto con el SAIME, en el aeropuerto, en el puerto de los turistas de cruceros aquí en La Guaira, el 93% de los turistas dice que quiere volver a Venezuela. Este es un destino cuya experiencia es reconfortante para el turista que nos visita. Y 93% no es una cifra despreciable, es una cifra que queremos exaltar porque habla de lo maravilloso que para el turista que viene de afuera representa nuestro país. Toda una estrategia destinada al desarrollo del turismo sustentable en la que se trabaja para la apertura de vuelos a Cumaná, Mérida y Carupano, reabrir la ruta Manaos-Margarita y con la meta para el 2014 de reinaugurar el teleférico de Mérida y la remodelación del Hotel Humboldt. Venezuela, el destino más chévere. De igual forma se estará llevando a cabo un concurso de fotografías donde las personas pueden hacer llegar sus imágenes al blog venezuelachevere.com.be Todos los días se estarán entregando premios. Así que, concursa Venezuela, el destino más chévere. Jessica González